Vida con esta derrota, ¿con qué expectativa entraste? Yo entré con la expectativa de ser un equipo más competitivo como me lo mostró acá en el Cuscatlán, contra Estados Unidos y contra Honduras. Hoy nos perdimos mentalmente, físicamente, nos vimos superados en la rapidez y velocidad, y Hugo Pérez sabía a lo que se enfrentaba con un equipo, sabiendo que era el rival más complicado, pero aún así, Álvaro. Y así me dijo, para Hugo Pérez entrando a este partido, él ya había anticipado. Este es uno de los tres mejores equipos dentro de esta octagonal. Y quedó eso en evidencia, por lo menos en contra de nuestro nivel. Definitivamente, concuerdo contigo, empezamos desenfocados, como ya es costumbre con esta selección, lo cual es, para mí, lo más preocupante. Otra cosa, siento que entramos en otro ritmo. Y te lo demuestra el marcador, a los 11 minutos ya íbamos abajo 2 a 0. Y yo concuerdo, a mí me sorprende el 3 a 0 por la manera, porque a los 11 minutos ya íbamos perdiendo 2 a 0, y no sabíamos, o al menos habíamos tirado flores. Está bien, pero habíamos mantenido la corteía en 0. Pero, ¿sabes qué, Camila? Ya nos había pasado con Qatar, ya habíamos empezado a perder algo temprano. Pero hubo capacidad de reacción. Y la capacidad de reacción que yo vi en ese momento, por eso me sorprende. Es que a mí también, porque, ¿sabes? Yo vi el 2 a 0 y dije, ok, pueda que esto termine así 2 a 0, y que los 80 minutos que restan, 79 minutos que restan, el salvador de pelea, y todavía seamos capaces de meter un gol por la capacidad de reacción de la que habla Diana contra Qatar. Pero no vi nada de eso. No vi que se encendiera ese switch. Vi a una selección dominada por un equipo canadiense que todavía viene y te mete otro. A lo que yo voy es que tiramos flores a que no nos marcaban gol, y hoy la defensa fue muy endeble. Durante los primeros 10 o 11 minutos, ¿no? No podemos hablar solo de la defensa. Es correcto. Pero vayamos por partes. Empecemos con la propuesta inicial de Hugo Pérez. Él había adelantado que van a haber cambios. Sí. Anoche habíamos adelantado, bueno, si hay un partido donde puede experimentar estos cambios, sería el de ahora. Lo hizo. De hecho, todos los cambios que habíamos anticipado que iba a hacer, los hizo. Sí. Del medio campo en adelante, cambió 5. ¿Fueron 5 o 4? Fueron 4. 4 creo que fueron. Fue Enrico, Joshua, Walmer y... Bueno, aquí le vamos a dar la bienvenida, por favor. Conocho, ¿me daste? Aquí está. A ver, quiero ver. Entra. Ingresa Enrico Dueñas, Amando Moreno, Walmer Martínez y Joshua Pérez. Cuatro cambios. Cuatro cambios mientras le damos aquí la bienvenida a Nelson, que se incorpora acá en el equipo, en la cancha de la polémica. Ahora ya vamos a hablar a detalle con él, tuvo la oportunidad de relatar este partido y ya nos agarra un poco calientes con toda la discusión. Pero te quiero preguntar, bajo tu perspectiva y bajo tu análisis táctico, pájaro, ¿cómo viste tú la propuesta? ¿Con qué intención hace la propuesta? ¿Y cómo viste el funcionamiento de la propuesta de Hugo Pérez? Mira, yo creo que hacen los cambios por lo que hablábamos, ¿no? De rotación, por la cantidad de partidos que se están jugando. Entonces, digo, voy a darle oportunidad a cuatro o cinco jugadores para ver qué pasa, ¿no? Pero, ante un equipo con tanta intensidad que te presiona y no te deja jugar, es bien complicado. Y ayer, no sé, te estaba comentando que yo no creía, ¿te acuerdas que dije? Ojalá que no haga muchos cambios porque cambiar mucho puede traer problemas. Por falta de ritmo, por X razón de los jugadores que no están jugando. Le doy la bienvenida oficialmente a Nelson. Nelson, ¿cómo te va? Todo bien, Álvaro. Qué gusto saludarlos. Gracias por recibirme a estas horas corriendo de la transmisión. Y rápidamente, para meterme en el tema, yo creo que, y yo no voy a concordar tanto con el pájaro, porque yo creo que sí había que refrescar. Y era algo anunciado que iba a meter muchos cambios. Todos lo esperábamos, ¿no? Yo creo que hay un problema, para mí yo así lo veo, y el problema es cuándo hace los cambios en el segundo tiempo. Porque si ustedes se dan cuenta, el Salvador termina bien el primer tiempo. Deja a ese equipo que terminó bien con ese ritmo. No, déjalo. No metas de entrada los cambios. Yo creo que meter de entrada los cambios, le cambiaron al Salvador el funcionamiento y se ve mal. Pero Nelson, ¿hasta qué punto el Salvador cambió si solo tuvo una oportunidad de gol? Si no llegamos a... Sí, pero cambiamos. Sí, pero posesión intrascendiente. El ritmo era mejor. De nada sirve. De nada sirve. ¿De qué pasamos? De un ritmo mejor a un ritmo peor. Pues sí. Porque en el segundo tiempo de nada te sirvieron los cambios. Se perdió el equipo. El Salvador termina la primera mitad con un 53% de la posesión de pelota. Algo que buscaba, sí, hacer Hugo Pérez. Retener la pelota, no regalarla tanto. Lamentablemente que Canadá es un equipo que en dos oportunidades ya te va arriba 2 a 0. Fue en dos cuotazos que ya el partido cambió al principio de los primeros minutos del partido. Mira, perdón, perdón, perdón. No, no, no. Es que mira, el rival te estudia, ¿no? Claro, a veces se nos olvida que hay un rival al otro lado de la cancha, ¿no? Y el técnico analiza al rival y de entrada nos dimos cuenta que Canadá llegó a presionar. ¿Por qué? Porque sabe que el equipo nuestro sale jugando desde atrás, algo lento, pum. Entonces te presionan y ahí, todo ese primer tiempo, si no llegamos al arco. Ok, de acuerdo. Hablemos de los primeros 11 minutos, ¿no? Y tú lo mencionaste mientras relatabas el partido. Esto ya es una constancia dentro de esta selección que para mí es muy preocupante. Lo hemos platicado. Específicamente, Nelson, ¿a dónde surgen los errores que abren la puerta para ese 2 a 0? Es que para mí eso es desconcentración. No salís enchufado desde un inicio. Y es un problema que, lo mencionábamos en la transmisión, cinco o seis partidos atrás. Ya lo traemos. Y no solo se menciona, no solo lo decimos nosotros, sino que en una de las tantas pláticas con Diego Enríquez se le preguntaba cuál sería una de esas cosas que él pudiera mejorar de inmediato, si se pudiera cambiar de la noche a la mañana. Y él mencionaba que era la concentración con la que entraba la selección a los partidos, esa agilidad mental y esa inteligencia emocional para arrancar el encuentro. Y ya vamos a hablar de esa inteligencia emocional porque jugamos con fuego durante los primeros 45 minutos. Yo lo que sí noté de inmediato es qué equipo entró con más urgencia versus el otro. Era evidente que Canadá necesitaba ganar este partido, era evidente que Canadá buscaba ganar este partido, era evidente que Canadá sabía cómo ganar este partido. Y tenía que ganarlo no solo hablando de resultados, que claro, ya lo hemos dicho que en este eliminatorio es lo más importante, pero sí tenía que ser contundente. Lo fue en los once en primeros minutos. Te pregunto a ti, que tú estuviste bien metido en la narración del encuentro. Efectivamente podemos hablar de que la dinámica del partido cambia después del segundo gol. ¿Es válido decir eso? Sí, sí, sí. Para bien, para la selección. Fabuloso. Mi pregunta es, ¿no será que Canadá se tira un poquito para atrás? Ahí se acomoda. Es que hay dos cosas y lo analizamos en la transmisión. Hugo Pérez sí manda indicaciones, sí manda indicaciones. Y también lo señalaba Jaime, que estuvo con nosotros en la transmisión. Manda la referencia en la marca, cambia. Y cuando la referencia en la marca cambia, también el Salvador se asienta. Y es normal que en un partido, los primeros 15 te cuesten, sobre todo a una selección que viene en transición. Y lo habíamos adelantado anoche con Jaime que en los primeros minutos iba a ser como un baile en el boxeo, para medir fuerzas, más o menos sentir al rival. Solo que el otro no tardó mucho para sentirlo. Pero esa es la mayor característica y la mayor virtud que tiene Canadá. Es un equipo muy directo. Mira, Álvaro, lo que tú mencionas, estoy de acuerdo contigo. Canadá te presiona, te mete dos goles. Este equipo se tira atrás a esperar. A especular. A esperar, vengan, 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 vengan. Y le das espacio y te hace el tercero. Y analicé el partido. No tuvimos ocasiones de gol. Porque es un equipo que te juega bien ordenado. Estamos desde esa perspectiva diciendo entonces que el Salvador nunca corrigió, que el Salvador nunca se asentó, que porque Canadá dejó de hacer, nosotros lo hicimos. Y yo no creo que sea así. Primero que no hay que ser fatalista por una derrota que realmente es la peor derrota en la vida. No, no soy fatalista. Estoy hablando de la realidad que pasó en el partido. No, no lo estoy diciendo por vos. Yo no lo estoy diciendo por vos. Al contrario. Lo digo porque leo muchas cosas en Twitter. No lo digo por vos. Está práctico del río. Es que así como levantamos a la selección cuando se pierde... Y soy el primero en decirlo. Lo dejo en la transmisión. Por si no lo escuchaste al final, lo dije. Esta es nuestra realidad. Acá estamos parados. Y esta es la peor derrota en la era Hugo Pérez. Y hay que verlo así. Lo que pasa es que tampoco nos vamos a quedar viviendo acá y hay que construir a partir de esta derrota. Para mí el Salvador sí tiene virtud en la media hora posterior en ese primer tiempo, porque sí hay modificaciones, referencias de marca, sí hay más movilidad en el medio y había un problema. Amando Moreno no estaba haciendo, o por lo menos no estaba en su función que le permitía explotar mejor sus virtudes, porque él, más allá de procurar tener la pelota, procuraba que Richelaria, que era lateral por izquierda, no se fuera. Ahí hay un problema. Si uno de tus hombres más dinámicos está más preocupado por marcar que por construir, fallaste, ¿no? Entonces yo creo que para mí... Pero eso es un tema táctico. Correcto. Por eso te digo, sí hay detalles que va cambiando sobre la marcha Hugo Pérez. Y por eso también el Salvador se ve mejor. Yo entiendo el punto del pájaro, yo entiendo el punto de ustedes que se tira un poquito más para atrás Canadá, va ganando 2 a 0. Claro. Pero sí hay virtud del Salvador. Yo quiero reiterar un poco lo que hemos dicho al principio. Yo creo que, claro, no nos sienta bien el perder un partido de la manera que se perdió ahora. Creo que con el entusiasmo con el cual hemos acogido a esta selección, no es grato de repente recibir esta cachetada. No es lo ideal. Pero quiero recordar que así son estos procesos. Y nuevamente, yo no sé cuántos me tiraron ya algo a la pantalla. La palabra procesos está triada. Este es un verdadero proceso. ¿Y cuánto tiempo tiene? Cuatro meses. Meses. Esta es primera vez que Hugo Pérez sale con una alineación como la que acabamos de ver. De hecho, Jaime Macías manda un tuit bien interesante que creo que son seis titulares que no nacen aquí en El Salvador. Nuestros. Nuestros. Lo cual hace de esta alineación titular una histórica. Estamos experimentando. Hugo Pérez está conociendo esta selección aún. Y entre ellos se están conociendo también. Y tiene que conocerla. Es un cambio cultural y todo. Tiene que conocerla. ¿Por qué? Porque si este es un proyecto de aquí al 2026, tiene que saber lo que tiene. Y por eso más o menos hablábamos de la apuesta que debía hacer de cara a este partido. Porque ya a partir de octubre las cosas pueden ir cambiando poco a poco. Sí. Ya va a tener una mejor idea de qué tiene, con qué cuenta. Y voy a entonces hacer los desajustes que tú bien mencionas. Este lo pongo acá. No me funciona de esta manera. Entonces, ya eso lo tengo claro. Y ahí es donde viene lo que dices tú, lo mental. A ver cómo está para reaccionar después de esta derrota. Porque eso lo tienen que superar. Tienen que ver borrón y cuenta nueva. Nos meten tres y hay que buscar el otro partido y también. Fíjate que yo quiero ver el lado positivo. Y es que qué bueno que fue el último partido. Porque te imaginás si hubiera sido contra Honduras o contra Estados Unidos este baño de realidad. No sé cómo te hubieras levantado en tan poco tiempo. Ahorita tiene tiempo para enfrentarlo. Pero que todo proceso tiene que vivir eso. Sí. Para mí es indiferente si esperan tres, cuatro semanas para su próximo partido versus si esperan 72 horas. Todo equipo, todo colectivo tiene que aprender a levantarse. A darle vuelta a la página de ese día. Yo no conozco un proceso que desde su nacimiento sea perfecto. No, y hay otra cosa. Así como decimos muchas veces que El Salvador está en vías de aprender a jugar para luego aprender a ganar. Tiene que aprender a perder. Por supuesto. Y cómo calan estas derrotas. Acá lo vamos a ver. Porque es la peor derrota. Era Hugo Pérez. Es quizá el partido más flojo que hemos visto en la era Hugo Pérez. Y es un baño en realidad porque nos demuestra dónde estamos parados. ¿Y qué otro aprendizaje te deja esto? Porque ayer vaticinábamos los cambios que podían haber. Los cambios se hicieron con jugadores que nosotros esperábamos. Y muchos aclamábamos ver como titulares porque los habíamos visto de cambio. Entraron pocos minutos y ahora desde un inicio. Pero ¿qué aprendizaje te deja esto entonces? Que no son jugadores o que se equivocó Hugo Pérez en su once titular. Pero ¿por qué juzgar con una muestra tan pequeña? No, yo lo estoy preguntando. Yo se lo pregunto. De la manera que tú formaste la pregunta. ¿Se habrá equivocado Hugo Pérez en haber dejado, por ejemplo, afuera jugadores tan determinantes como Monterrosa o Jairo, por ejemplo? Pero que tampoco cambiaron tanto en el segundo tiempo. Eso es lo que pasa. Mira, Hugo es lógico y lo hablábamos de que tenía que hacer unas rotaciones para recuperar a cierto juego. Pero yo estoy de acuerdo que no todo de un solo quizá. Porque eso puede ser, que hay jugadores que se resienten más físicamente que otros. Eso estamos claros. Y perdón que te interrumpa, pero no sabemos la interna. No conocemos la interna. Pero no sabemos físicamente cómo está un jugador. No sabemos cómo mentalmente o emocionalmente está un jugador. Algo que el cuerpo técnico sí sabe. Y los jugadores que entraron, todos han hablado que este aquí, que el otro, que dueño es aquí, que allá. Pero la realidad en el juego no anduvieron. No estuvieron a su altura y eso puede pasar. O sea, el técnico mete a los jugadores, pero adentro... Dueñas no gravitó. No, y la están empezando. Y es normal. Él no está en ritmo. Viene a conocer a su primera experiencia en selección mayor. Es lógico. Y el pájaro lo dijo muchas veces y lo dijo con Joshua Pérez. No es lo mismo una selección juvenil que una selección mayor. Y hoy él, Enrico Dueñas, tenía la responsabilidad de medio campo. No es cualquier cosa. Exactamente. No es cualquier cosa. Correcto. ¿Cuántos años tiene, Enrico? Veinte. Veinte. ¿Cuántos años tiene Joshua Pérez? Veintitrés. Veintitrés. ¿Cuántos años tiene Amando? Veintiuno. No, y deja los años. O sea, también se recién incorporan. Es un nuevo presupuesto totalmente. Son nuevos jugadores que recién llegan. Es una nueva experiencia. Para mí sí era importante tirarlos a la piscina. Porque tarde o temprano lo tenía que hacer. Podemos discutir. Habrá sido sabio tanto cambio al mismo tiempo. Lo podemos discutir. Pero tarde o temprano tenían que probar la salida. Y tenía que hacerlo. Porque a ver, también si estamos pensando, estamos claros que el objetivo es dos mil veintiséis. Necesitas que tengan este tipo de rodajes. Porque estos escenarios y estas competencias no se te dan cada año. No es lo mismo un fogueo internacional, un amistoso, que este tipo de escenarios. Era el momento para que ellos empezaran a dar la experiencia para la siguiente etapa que es dos mil veintiséis. Y la Cami trae un tema muy interesante. Competencia. ¿Desde cuándo el Salvador no competía? Claro. ¿Desde cuándo? Desde dos mil nueve para el Mundial dos mil veintiséis. Y competir en un entorno y ambiente como este. Y yo, a ver, sonaré repetitivo. Hoy enfrentamos a un rival que necesitaba ganar sí o sí. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos enfrentado a un rival así? Bajo esas condiciones. Esa es primera vez. Porque, ay, contra Qatar en una... Qatar en una copa, oro. Y ojo, que este es candidato y está obligado a ir al Mundial. Este es un buen equipo. Este era un partido de vida o muerte para Canadá. Si Canadá no sumaba una victoria este día, cosas iban a ocurrir en Canadá. Es palos, palos. Entonces, ahora enfrentamos a un rival desesperado. Urgido. Urgido. Obligado. Obligado. Podemos dar todos los adjetivos posibles. Y también enfrentamos a un rival que es superior a nosotros. Sí. Claro. Es así de sencillo, que tienen más rodajes juntos como colectivo que nosotros. Y es superior, o sea, aparte del rodaje, tenés que ver los nombres también, a dónde militan, a dónde están. Bueno, gracias a Dios, no estaban con esos de ellos. Y cuando la selección vino de la Copa de Oro, se notó la mejoría, y eso le hemos dicho, pero siempre decimos, hay que poner los pies sobre la tierra. Ahora, es que estos procesos así son, pueden estar bien y de repente, pum. Claro. Y podemos argumentar pájaro, y te pregunto a ti, de estos primeros tres partidos que hemos jugado en octagonal, de lo que vimos ante Estados Unidos, a lo que hemos visto este día, en tu opinión, ¿hemos evolucionado para bien o hemos evolucionado para mal? Mira, yo creo que hemos mejorado para bien. Desde el partido de Estados Unidos a lo que vimos en Estados Unidos. Y le decíamos que, aun empatando en casa, había que decir que eran buenas sensaciones y que la selección venía en mejoría. Eso no lo vamos a discutir. Pero ahora, de visita, o sea, te da completamente la vuelta a lo que había mostrado. Yo, no lo voy a criticar porque perdió, sino la forma que ciertos jugadores se desempeñaron en el campo de juego. No estuvieron a la altura del escenario, sí. Y estamos hablando de dueños y todo, pero ya tienen 22 años, está bien, necesitan ritmo, pero tienen que estar ya, son 22 años ya. Están jugando, se supone, en una liga que es mejor que la nuestra. Tienen que tener un nivel diferente a lo nuestro, pero es un proceso de equipo. Eso es un buen punto. Porque podés tener buenos jugadores, pero si no a mal, jamás. Si colectivamente, correcto. Un equipo, las cosas, y te desnudan de esta forma. Sí. Y también una cosa, no sé si comparten conmigo, a veces hay que cambiar la forma de jugar, hombre. Porque no podemos jugar todo el tiempo saliendo de atrás, toquecito, toquecito, porque mira Canadá cómo vino y te presionó. Si vas a jugar así, tenés que tener una riqueza técnica para salir jugando y ser rápido. Y ser ágil mentalmente y ágil mentalmente. Si salís jugando y no hay movilidad, entonces te complican. Y acabas de abrir otro tema, pájaro. Y aquí creo que vamos a coincidir todos. Porque acabas de abrir otro tema. Desde ese punto, sin movilidad. Exactamente. Sin rapidez para tocar la pelota. Sin agilidad mental, como decía la cama. No generas nada al frente. No haces goles. No salís bien de atrás. Y acá el punto, porque el tema que más suena es que necesitamos un 9. Yo comparto que necesitamos un delantero. Pero el problema principal no es que no tengamos un delantero. El problema principal es, no tenemos verticalidad, no tenemos profundidad. Porque podemos tener al mejor 9 del mundo. Pero si no le llega la pelota, el cara, el marco, si no le generas claridad para definir, no vas a hacer goles. Nunca. Hoy en el medio campo, tú que estabas ahí, te fijaste que... ¿Quién es el que jugaba al lado? Moreno. Moreno, abierto. Bien abierto. El Chicho, el solo ahí en medio. Sí. Solo. Entonces, con un equipo como los canadienses, que te roban pelotas. ¿Viste el primer gol? ¿Cómo fue? La robaron y gol. Al frente. Y si no tenés por lo menos dos ahí en medio. ¿Cómo critican a Serén? Pero no tenemos otro. Y lo que decís, no hay acompañamiento. Que por lo menos que se pare ahí para ayudarle a Chicho. Sí, sí. Al final, la experiencia pesa en estos partidos. Faltó la experiencia en medio campo. De ahí se originan todos los... Mira, Álvaro, y analizando el partido también. Porque no podés salir jugando todo el tiempo, hombre. También a veces tenés que saltar líneas. Tenés que saltar líneas. Tenés que meter pelotazos. Sí. Pero como no tenemos velocidad... Correcto. ¿Cómo vas a tirar pelotazos? Lo mencionamos, ¿no? Entramos a otro ritmo que el rival. El rival entró a otro ritmo. Nosotros a un ritmo mucho más abajo. No estábamos para enfrentar este tipo de entorno, de situación de rival y de consecuencia. Pero bueno, vamos contigo, Diana. Y yo voy con televidentes en redes sociales. Rápidamente leo algunos de los comentarios. Vamos a seguir platicando de nuestra selección. Más adelante fueron las variantes en el ONCE. El motivo por el que la Selecta pierde este partido de visita frente a Canadá 3-0. Leo algunos. Nos vamos rápidamente a las plataformas digitales. Comienzo en Twitter con Pollo, que dice, era un arma de doble filo. Ya que si se ganaba, se podría decir que el ONCE titular se podría suplir sin problemas. Pero si se perdía, habría que pensar quién o quiénes tienen que ser solo revulsivos. Un saludo a Nelson Minero Edwin. Dice, la gente te di el cambio. Ahí están los resultados. Conclusión, necesita la selección de verdaderos delanteros. Yeshua López. Lo de Hugo está mal de convocar a Eric Rivera y no dejarlo jugar. Ahora que pierden, lo meten. Un desastre, El Salvador, ahora. Bueno, nos vamos a un corte. Y cuando regresemos, tenemos invitado especial y vamos a seguir analizando el encuentro. Ya volvemos. La Polémica. Regresamos.